¿Cuáles son los principales factores de riesgo para cáncer de colon? ¿Qué podemos hacer para diagnosticar a tiempo esta enfermedad y cómo la podemos prevenir? En este vídeo te comento todo ello. Muy bien, el primer factor que debes tener en cuenta es la edad. Se ha visto que la edad mayor a 50 años es un factor de riesgo para cáncer de colon. Es por eso que se recomienda a todas las personas que hayan pasado la quinta década someterse a un examen de colonoscopía preventivo, tengas o no tengas síntomas. La edad mayor de 50 años puede ser un primer factor de riesgo para cáncer de colon. El siguiente factor de riesgo son los pólipos o adenomas del colon. Los pólipos mayores de un centímetro o aquellos pólipos en el colon que ya tengan células anormales en el examen de la biopsia pueden ser susceptibles de cáncer. Es por eso que se recomiendan que sean extraídos ya sea por colonoscopía o por cirugía. Asimismo, es muy importante controlar la obesidad. Se ha visto que la obesidad y el sobrepeso se relacionan directamente con cáncer de colon. Es un factor de riesgo totalmente prevenible que tú también puedes evitar. Asimismo, el antecedente familiar de padres, hermanos o hijos con cáncer de colon duplica el riesgo de que puedas tú padecer esta enfermedad en un futuro. Cambie tus hábitos alimenticios y tu estilo de vida para poder evitar esta enfermedad. El consumo de tres o más bebidas alcohólicas al día también aumenta el riesgo de cáncer de colon y también aumenta el riesgo de formación de adenomas o pólipos en el colon. El consumo de cigarrillos está relacionado con un mayor índice de muerte por esta causa y también favorece la presencia de pólipos o adenomas. El consumo de alcohol o cigarrillos debe de ser disminuido o posible evitarse en su totalidad. El siguiente factor de riesgo es la enfermedad inflamatoria intestinal o también conocida como colitis ulcerativa. Este tipo de enfermedad se caracteriza por diarreas sanguinolendas y dolor persistente en el colon. Es un factor de riesgo importante también para cáncer de colon. Otra enfermedad no tan frecuente es la enfermedad llamada poliposis adenomatosa familiar. Esta enfermedad tiene un carácter genético y hereditario. Es muy rara pero sin embargo se ha visto que se asocia demasiado a cáncer de colon. Asimismo las personas que hayan tenido un antecedente de un cáncer de colon previo hace muchos años pueden volver a generar ese mismo cáncer de colon si es que no hacen cambio en su estilo de vida. Como corolario final podríamos decir que el cáncer de colon es uno de los tipos de cáncer que se relaciona más con el estilo de vida, es decir con tu actividad física y con tu alimentación. Es por eso tan importante que cuides mucho el sobrepeso, el tipo de dieta que llevas y el ejercicio. Sígueme para más videos, recuerda, comenta, comparte y ve los testimonios. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!